Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, bienvenidos a BTCC, recibe hasta 11.000 dólares en bonus y si haces tu primer depósito hoy recibirás un 70% de descuento en trading fees, de hecho cuando te registras automáticamente luego te dan como 10 dólares para tradear, puedes comprar y vender más de 200 futuros de criptomonedas con un apalancamiento entre 1 y 225, tú eliges el apalancamiento. No es necesario realizar el CAIC, salvo que quieras trabajar con euros o dólares, pero si solo trabajas con criptomonedas puedes entrar y salir tranquilamente, aunque puedes hacer el CAIC, lleva más de 12 años seguro, estable y confiable. 12 años en el mundo cripto, te registras tan fácil con el link que tenéis aquí, correo electrónico, ya está, puedes ver en Google, Facebook, Apple o Metamask, 11.000 dólares en bonus, que son bastantes bonus por hacer cosas, pero de hecho cuando te registras tienes 10, 200 criptofuturos, apalancamiento hasta 225 y no es necesario hacer CAIC. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, colapso de Microsoft destaca las fortalezas de Bitcoin, de todos modos no nos flipemos mucho con Bitcoin a nivel de fantástico maravilloso, vamos a ver un poco el colapso que es y evidentemente habría afectado a los servidores Windows de Bitcoin, o sea, aquellos que utilicen Windows, ¿vale? Los que utilicen Linux, pues no. Un error de la empresa de ciberseguridad, Corotestray causó fallos en bancos, medios de comunicación, servicios de pago y demás, vamos a ver, causó fallos en aquellos que utilizaban este software. Al final hay 50 millones de empresas, pero realmente utilizan 10 software distintos o 5, con lo cual pues si hay un fallo en alguno, pues afecta a la mayor parte de los ordenadores del mundo, ¿vale? Se trata de una actualización fallida de la empresa que trabaja hombro con hombro con Microsoft, que es CiberStrike, ¿vale? Bitcoin no se enteró del fallo global que afecta a muchas industrias, coño, porque los ordenadores que miran Bitcoin no utilizan ese software, ya está, ni más ni menos que eso. El viernes 19 de julio se registró un terremoto en el sistema informático global, un fallo de la empresa Corotestray, dejó penalizado prácticamente muchas industrias del mundo, mientras Bitcoin sigue. ¿Por qué? Tú tienes un ordenador Windows, tienes ese programa que es un antivirus y te bajas una actualización. Si alguien la ha cargado con la actualización y la actualización tiene un problema, no actualiza, pues el peta el ordenador, ya está. ¿Qué pasa? Que esa actualización está en muchos ordenadores, peta muchos ordenadores. Entonces, eso es un Windows, Microsoft Windows. ¿Los ordenadores, los servidores de Bitcoin, los mineros de Bitcoin utilizan Windows? La respuesta es no, por lo cual jamás pueden petar. Pero utilizan otro software, Linux o lo que sea. Entonces, si hay algún fallo en algún software de Linux, pues petará ese servidor, punto. Ni más ni menos, ¿vale? Tampoco nos flipemos porque es así, o sea, depende del software que utilices. Si te has utilizado un software propietario, pues eso no te va a pasar. O sea, problema de utilizar un software propietario, que tengas que solucionarte tú tus propios problemas y eso es más complicado. Entonces, quedaron atrapados en un servicio de error, de bloque de error que la dejó subfuncionar. Arrancas en modo error, ¿vale? Y limpias el fichero y sigues funcionando. Ya está, ¿vale? Modo orientado a fallos, creo que sea. Entonces, aquí hubo aerolíneas, bancos, medios de comunicación, no, modo a prueba de fallos. Empresas financieras, hospitales, procesadores de pago, compañías de tele, con entidades de muchos tipos de cosas. Que utilizan los teléfonos Windows, o sea, a ti te podría haber pasado en tu casa. Entonces, en la red se ha reportado problemas en aeropuertos, entidades, tal, por este fallo. Si tú arrancas, esto es un fichero que forma parte del antivirus, no lo leí bien, pantallazo azul. El problema no reside en esto, el problema reside en que al final los ordenadores Windows, el core de estos sistemas es el MS2, del año 70 o el año 80. Y estos son, pues, algo parecido. O sea, tienes un fichero de base que es de antivirus y no se lee, pues, lo tomad por culo. Da igual que por encima esté todo maravilloso. Si esto no se lee, pantallazo azul. Para la realización del comercio, al no contar con el sistema informático, va a procesar los fallos, los pavos. O sea, el servidor, pues, no funciona. Si no funciona el ordenador, el servidor, lo que sea, que utilices el software, pues, no vas a poder hacer nada. Dice, este incidente se ha atribuido un error en un parche de actualización distribuido por CrowdStrike que proporciona herramientas de seguridad basadas en nube para servidores y PCs que requieren sistema operativo Windows. O sea, servidores y PCs que están en la nube y que ejecutan Windows. O sea, los que están en tu casa, tienes tu propio sistema, tu propio antivirus, pues, no te peta. Pero a lo mejor te peta el otro antivirus. Si tienes el McAfee y el McAfee hace lo mismo, pues, todos los que tengan McAfee, petan. Si tienes el Carpesky o Carpacho, pues, todos los que tengan Carpesky, petan. Si tienes un problema con un parche. Tiene más de 20.000 clientes en todo el mundo. Y entró el conflicto con Windows, lo que provocó que los servidores y PCs que lo utilizaron se detuvieran. El pantallazo azul famoso. ¿Vale? El CEO dijo más temprano que su empresa está trabajando en todos los clientes afectados para garantizar que los sistemas están respaldados y que pueden brindarse el servicio. Los clientes están protegidos. Aquí tenemos un ejemplo. Todos con el pantallazo azul para que no se ve. Bueno, pues, ya está. Lógico y normal. ¿Vale? Esto, pues, pasa siempre. Altradeas un sistema operativo, altradeas algo, no funciona, pues, te peta. Tienes que volver para atrás y ya está. Lo que pasa es que no es lo mismo volver para atrás junto a que es informático que volver para atrás un señor que no lo es. Se identificó el problema, se desplegó la solución reiniciando los sistemas uno a uno y guardando los ficheros. ¿Vale? Según los expertos de seguridad informática, esto es debido a que los administradores deben iniciar la máquina en modo seguro y eliminar un archivo del sistema. La pantalla azul de la muerte que aparece en máquinas que operan con el sistema Windows. Esto es normal, claro. Tiene un coste, lógicamente. Sistema Windows, baratito, te lo hace todo. Sistema Linux, no sé qué. Tienes que hacerte un montón de cosas, caro. Caro, barato. Es, al final, muy sencillo. Desde Microsoft argumentan que son conscientes del problema. Están trabajando con CruiseTripe y con toda la industria para brindar a sus clientes orientación técnica y soporte para que estos sistemas puedan estar. Modo orientado a fallos, modo seguro, borrar fichero, adelante. Lo ocurrido, este viernes ha sido el mayor apagón informático de la historia. Habría una discusión respecto a la vulnerabilidad de los sistemas. Al final es, tú estás ejecutando un código, si no lo puedes ejecutar, sáltalo. Coge la versión anterior. Es decir, no deja de ser, ya hay un problema en este fichero. Pues sáltalo o ejecuta la versión anterior. Eso es como lo van a solucionar. Pero un problema con todos estos ficheros, sáltalos o ejecuta la versión anterior. La caída de Microsoft y la consecuente paralización de la industria a nivel global da fuerza a un sistema creado para la emancipación de grandes empresas del mundo. La caída de Bitcoin. Esto es un problema de software, no es un problema de Bitcoin ni de nada. Es un problema de puto software. O sea, si Bitcoin está en Linux, en Unix o en Apple o lo que sea, o en Android o lo que quieras, si tienes un problema con ese software, pues tienes un problema. En los servidores que utilizan ese software tienen un problema. Dice, Bitcoin siguió procesando pagos con total independencia en miles de negocios. A ver. Los servidores sí, pero si tú accedes a través de un ordenador Windows que tiene ese sistema operativo y que tiene ese antivirus, pues no te va a funcionar. Es así. Ahora que me dices, no, es que yo tengo un sistema que funciona con múltiples sistemas, con múltiples todo, pues todo vale. Pero los que tengan el sistema operativo Windows y tenga Windows un problema, dejarán de funcionar. El resto seguirá funcionando. Los que tengan sistema operativo Linux y tienen un problema, dejarán de funcionar. Aquí dice que Bitcoin está funcionando a 99,98%. Necesitamos la descentralización. Las interrupciones masivas de infraestructura como consecuencia de una falla de Microsoft son un raro ejemplo de por qué el software del nodo Bitcoin no se actualiza automáticamente. Claro, esto es otra cosa, sí, pero el software del nodo Bitcoin no tienes que actualizarlo automáticamente, es lógico, porque cada actualización produce un riesgo sistemático. El software de un terminal que tiene el Microsoft Windows, que tiene el Office y que tiene el Adobe, y el Teams para llamar y cuatro cosas más, pues tiene que actualizarse automáticamente. No vas a tener 10.000 portátiles con este software que no necesitan más y con actualizaciones manuales. Imaginaos la pasta que cuesta eso. O sea, sale más rentable tirar los ordenadores e intentar uno nuevo que hacer actualizaciones manuales. No tiene sentido hacer actualizaciones manuales, salvo, pues esta vez que ha ido un fallo, pues lo llevo hasta, lo arreglan y ya está. Casi siempre son actualizaciones automáticas, todas las actualizaciones automáticas, porque no puedes tener un tío haciendo actualizaciones manuales. Un tío hace una actualización manual cada 20 minutos, total 8 horas al día, 16 actualizaciones manuales. Si tienes 10.000 ordenadores, ¿cuántos tíos necesitas? Suponiendo que cada tío te hace 100 en una semana, pongamos 100 tirando por lo alto. Pues necesitas 100 tíos para hacer 100 actualizaciones semanales en 10.000 ordenadores, aparte de, evidentemente, desplazar el ordenador. No tiene ningún sentido. Cada máquina tiene su historia. Las máquinas tontas, chorras, todo automático. Las máquinas complejas son actualizaciones, digamos, bastante más definidas, bastante más controladas. En un mundo cada vez más interconectado, la robustez de Bitcoin como sistema monetario representa una alternativa. Claro, es que en un mundo conectado, los ordenadores host de los bancos grandes, pues no se actualizan de forma automática. Se van haciendo cosas y se cuidan muy mucho de que las actualizaciones vayan bien y que no haya ningún problema. Y si no van bien, las tiran para atrás y vuelven al sistema anterior. Así que esto lo que quiere decir es que el caos vendrá cuando se te joda el ordenador del horno o se te joda el ordenador de casa o de la tienda o de la pantalla o de la señora que administra, que va validando los pases y los embarques. Pero si millones de ordenadores tontos, pues evidentemente son los que tienen el problema. Pero si incrementamos la seguridad y incrementamos los controles, esos millones de ordenadores tontos, serán más ineficientes, más caros y más difíciles. No tiene ningún sentido. Toleramos un fallo grande cada X tiempo porque el coste de recuperación es muchísimo más bajo y los problemas que tiene son mucho menores que hacerlo todo manualmente. Hacerlo todo manualmente no tiene ningún sentido, salvo en grandes sistemas. Y aún así muchas de las cosas son automáticas. Pero bueno, Bitcoin, como no utiliza Windows, no tiene problemas. El día que petelinus veremos. Un abrazo y hasta siempre. ¿Cuál es la ventaja si te haces miembro del canal? Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. Envíe. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos. Y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.